Por lo demás, porque soy el que te gusta y el que piensa me ama Al que miras con aquí y tu reloj y si se va Amor no apagues la luz, te quiero disfrutar Besar tus labios, la vieja, se me da la habilidad Apaga tu celular, prefiero que se lo mule a saber dónde está Con una copa de vidrio te relancas conmigo y empiezas a bailar A bailar, a silencio, nos olvidamos de todo lo demás Por lo demás, porque soy el que te gusta y el que piensa me ama Al que miras con aquí y tu reloj y si se va Amor no apagues la luz, te quiero disfrutar Besar tus labios, la vieja, se me da la habilidad